hola chicos y chicas bienvenidas de nuevo a mi canal aquí les traigo un diseño muy bonito esperando que les guste comencemos yo hice una punta coffin en esta ocasión por supuesto muy escultural el dedo meñique lo hice totalmente de acrílico cristal aquí estoy haciendo el dedo índice con mi cover que es un como un cappuccino que yo utilizo para pieles y tan morenas quiero comentarles que esto es un colaborativo con una niña muy linda ella es precious nails tania así como vieron en imagen así la encuentran y quiero invitarlas por favor a que después de este vídeo vayan y visiten su canal y se suscriban y le regalen su apoyo de todos modos en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link a su canal para que pasen y lo vean en esta estoy utilizando el acrílico rojo como vieron y de cutícula hacia punta lo difumine con este glitter que es un tornasol muy muy bonito y da unos brillos preciosos este es el dedo del centro este nada más lo construí totalmente con acrílico rojo en este colaborativo decidimos hacer pues las uñas rojas y esto fue lo que a mi me salió yo nunca les soy sincera nunca sé cómo acomodar el acrílico rojo para mí es muy complicado siento yo que es el color que debe estar como más armónico es mi manera de pensar entonces nunca sé cómo combinarlo o cómo ponerlo de manera que se vea elegante y bonito y sobre todo sexy porque el color rojo es un color muy sexy es un color muy llamativo no es tanto como lo coloquen obviamente sino como se va a ver aquí les muestro que para limar yo me sostengo muy bien la unita para que no me baile el dedo porque me puedo lastimar bastante hasta me puedo fracturar el dedo en un movimiento muy fuerte así que yo trato muy bien de sostener el dedo así no me baila aquí estoy limando con la pulidora estas uñitas el dedo pulgar cabrio calcar que también lo hice como el dedo anular perdón termino con una limadita estoy usando la lima 100-100 me gusta siempre pasarla después de haber pasado la pulidora siento que queda mucho mejor y por supuesto el buffer que me hace que las uñas se me vean más finitas y ahí me aseguro de que definitivamente no queda ningún rayón limpio el exceso de polvo y también limpio con una gasita humedecida con un limpiador o alcohol o lo que tengan y trato de retirar muy bien el pulpo voy a utilizar estos dos geles el ladybug y el deep abase los dos de supername me encanta esa marca coloco la primer capa después de haber esmaltado la uña voy a curar la lámpara por 30 segundos y vuelvo a desmaltarla pero en esta ocasión no lo voy a curar porque aquí voy a hacer un efecto mármol entonces con la aplicación fresca paso y con un liner lo que hago es hacer rayitas en tono negro tratando de que no sea muy fuerte y difuminándolo con el color de fondo que es el rojo y el negro mismo unas por aquí unas por allá no está un poco perfecto seguramente pues que el mármol es perfecto y imperfecto esa uña la meto a curar por 30 segundos en esta uñita que es el dedo índice lo que estoy haciendo es un animal print en toda la uña bien pequeñito para que se note sutil y no tan extravagante con el mismo gel negro que utilice anteriormente estoy haciendo las manchitas respectivas del animal print ahora a todas las uñas les estoy aplicando el finish y las voy a meter a curar la lámpara 60 segundos por supuesto que en el animal print yo también metí a curar antes de este paso ahora con el mismo acrílico rojo que utilice para las bases de mis uñas estoy haciendo una rosa en tercera dimensión bien pequeña aquí sí que nos vemos bien pequeñitos porque tampoco quiero que me tape todo el diseño entonces es una rosa de tres pétalos se van encontrando entre sí y en el centro el botoncito que la une que la hace ver una rosa acompañado y de medio lado estoy aplicando tres perlitas de acrílico me las avento de un solo porque las trabajo más rápido conforme se vayan secando y voy a estar haciendo tres hojitas bien pequeñitas también en el dedo del centro lo que voy a estar haciendo es decorando con unos cristales y unos balines estoy aplicando este cristal grandote en el área de la cutícula y lo bordeo con balines balines rojitos también y aquí aplico tres cristales también en tono rojo así fue como quedó el diseño yo espero que les haya gustado montones a mí me encantó es un diseño muy bonito muy sutil y por supuesto me encantaría que lo llevaran a la práctica sobre todo el del animal print ese me llamó mucho la atención ya saben pasar por el canal de mi amiguita Tania y dejarles su apoyo su like y su comentario bien bonito y por supuesto suscribirse mi nombre es Caro un placer que me hayan acompañado en este video y nos vemos el viernes con otro video bye